Juego Rosas para María En este video te presentaremos este lindo juego creado por el padre Dinael Bedoya y que además de divertirnos en familia nos ayudará a recordar la catequesis de la iglesia católica Se juega parecido al parqués y en cada casilla podrás encontrar preguntas, retos o penitencias Entre todos decidiremos cuantas vueltas daremos al tablero Comencemos Tú puedes elegir los materiales, nosotros usamos materiales reciclables que ya teníamos en nuestra casa Necesitaremos 50 circulitos de colores porque las cuentas de la camándula con la que se reza el rosario son 50 En total son 5 círculos por cada uno de los 10 colores que estaremos dejando en pantalla Nosotros los recortamos de hojas de colores que teníamos guardadas Tú puedes marcarlos con una tapa en cualquier hoja de papel Luego colorear y por último recortar Enseguida dibujamos una linda Virgen María Puedes colorearla como nosotros, pintarla con témpera o recortarla Todo según tu creatividad Recortamos nuestra Virgen y listos para el siguiente paso Después pegamos las 4 hojas blancas a los 4 octavos de cartón Esta será la base de nuestro juego Tú puedes utilizar medio pliego de cartón, cartón cartolina o cartón paja Incluso puedes utilizar un trozo de madera que tengas guardada Unimos con cinta nuestros 4 segmentos Y en el medio pegamos nuestra Virgencita Unimos con tus 5 metros Ya cada 50 rueditas de colores las ubicamos sobre la base como las cuentas del rosario, en el orden de colores que aparece en la pantalla Y procedemos a pegarlos con mucho cuidado, recuerda pegarlos en el orden de los 10 colores Gracias por ver el video Terminamos dibujando la cruz de la camándula, ella será la salida y la llegada del juego Dibujamos la cuerda que une la cruz y las cuentas Aquí te dejamos las preguntas que tendrán cada una de las rueditas Ten claro que en cada escena del rosario cambia la mayoría de preguntas en cada color Estas preguntas las puedes imprimir o las puedes escribir en hojas aparte y luego las pegas sobre el juego Te dejaremos un enlace en la descripción del video, allí encontrarás las respuestas del juego y material de estudio Y listos a jugar, aprender y disfrutar en familia con... Rosas para María 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 El 13 de Mayo la Virgen María Bajó de los cielos, arcoba de iría Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Cantemos con alegría El Santo Rosario constantes reza Y la paz del mundo el Señor os dará Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María 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 Ave, ave María